señores gracias por continuar con nosotros en temas al punto TV una semana más para orientarlos e informarlos aquí manténgase sentado en sus asientos porque les tenemos un trabajo especial sobre el lío de tron y sus colaboradores pero eso es para más tarde así es que ya ustedes saben reciban de nosotros las bendiciones como siempre y iniciamos con el resumen de todo lo que acontece en la voz de Joseph Olivo gracias a las series tron ataca a la prensa y sus detractores y defiende el muro fronterizo el presidente Donald Trump atacó con dureza a los falsos medios de comunicación a los que acusó de tergiversar su condena de grupos supremacistas al mismo tiempo exigió al congreso la construcción del muro fronterizo aún bajo riesgo de un cierre del gobierno y dejó en claro que otorgará un perdón a les alguacil del condado de maricopa joe arpaio y ganaron la lotería de visas de eeuu y ahora el gobierno no se las quiere dar según alegan el veto migratorio les quitaría la posibilidad de recibir el tan codiciado premio dada la situación cerca de 103 inmigrantes presentaron una demanda para garantizar que se les respete lo que por suerte del destino ganaron y volvemos con Trump presenta la nueva estrategia de eeuu en afganistán dijo que retirar las tropas de eeuu en ese país tendría efectos inaceptables y por último inmigrantes de upstate new york huyeron hasta de iglesias trasredadas de la migra líderes religiosos y activistas aseguran que el terror de llevar una vida normal se ha apoderado de los indocumentados del área quienes se sienten huérfanos tras el arresto de veintiocho trabajadores en múltiples operativos del servicio de inmigración siga con más de temas al punto tv yo soy josep olivo un resumen bien acabadito de todo lo que acontece en eeuu república dominicana méxico venezuela y se sigo mencionando países de todo lo que acontece en el mundo y yo sigo aquí con mi abogado experto randy tron de nuevo muchas preguntas sobre tron tú sabes porque ahora se trata de la inmigración pero la legal como que está pasando con los inmigrantes legal es que es retórico de tron la palabra que él está usando es peligroso porque le están poniendo a los inmigrantes que ya tenemos afroamericanos los inmigrantes que tenemos latinos latinos moreno y marrón de los eeuu contra nuevos inmigrantes que están entrando que tron quiere inmigrante de europa inmigrantes que con piel blanco que están entrando los países y es retórico que usa tron diciendo mira yo necesito gente que ya saben hablar inglés yo necesito gente que ya tienen que ya estudiaron en colegios yo necesito gente que van a llegar a los eeuu y van tener dinero para empezar su propio negocio pero cuando él habla así él habla en términos negativos de los latinos y de los morenos en los eeuu ya que sí porque porque si nos vamos por la parte positiva pues claro todos quisieran hablar inglés todos quisieran tener una carrera todos quisiéramos ser profesionales pero pero no todos ellos van a querer trabajar la construcción no todos ellos van a querer estar en un restaurante y servir de meseros exacto y los taxistas y esas cosas o sea cada quien tiene un trabajo que hacer y también y no todo el mundo puede hablar el inglés exactamente y además que no todo el mundo puede hablar inglés ignora la realidad de mira aquí en el bronx y que tenemos aquí en jerome avenue una línea entera de auto mecánicos exacto que vinieron de la república dominicana empresario y empezaron su propia carrera y son que ganan dinero por su familia son los que pagan los biles en su familia y trump con su retórico ignora que eso es el sueño americano inmigrantes señores una nueva técnica yo la escucho hace mucho tiempo y es sobre los cien dólares en tesa eso es otro fuetazo que se le está dando los indocumentados aquí porque se está ofreciendo cien dólares por cada indocumentado que denuncien y interés muy interesante eso porque hay ya he dicho en público que no tenemos que ver nada con eso pero como en cualquier ciudad en cualquier pueblo si hay un crimen y la policía quiere saber mira si tú la información y podemos buscar la persona que hizo este crimen te damos un dinero así es lo que está pasando en texas una tarjetita se ve que están pasando afuera mira sin constituye la información para encontrar en que está indocumentado y le deportamos te vamos a dar a ti cien dólares si así es ese peligro ahora hay personas en texas como como si ella era un bounty como si ella era policía exacto buscándose cualquier indocumentando llamando a la policía así para tratar de sacar lo más latinos posible de este país y aunque si no son otro peligro que viene si no son indocumentados pero son inmigrantes o son ciudadanos latinos exacto es posible ahora tener policía yendo donde usted y dame ver tu documento déjame ver sus papeles porque alguien me llamó diciendo que es posible que tú eres indocumentado en nueva york no es muy dada esa práctica pero en georgia en tesis en otro en otros estados si es muy pero muy común la práctica y si está pasando ahora yo te aseguro que va a seguir y si sigue en esos en esos estados dejas georgia ahí en el sur es posible que no hago algo malo puede pasar en el futuro con una compra de policía hablando con cada uno y hablando con una persona que es latino pero no es inmigrante no es indocumentado y sus derechos es lo que está lo que le están quitando y eso es una injusticia así es porque está pasando puede seguir pasando y tenemos que hacer algo como un país los líderes tienen que pararse decir eso no es justo y tenemos que parar esta práctica así mismo es randy el tiempo el tiempo ya se nos fue así mismo es yo espero que ustedes sigan mandando sus preguntas a randy que se le van a contestar a medida que vaya pasando el tiempo porque son muchas muchas gracias a ella ustedes saben señores sigan con más la salida del ultraderechista steve bannon del equipo estratégico de donald trump se une a una cadena de bajas sensibles que ha sufrido el magnate en los escasos ocho meses que lleva en la casa blanca bannon un aliado importante de trump desde que arrancara su carrera presidencial también se sintió decepcionado del rumbo que ha seguido el gobierno republicano la salida del consejero se une a las de otras figuras relevantes del equipo de trump y se compagina también con las fuertes críticas que ha recibido el gobernante por su destemplada forma de administrarse en todos los terrenos pero no sólo ha sido la pérdida de figuras importantes que arribaron con el gobierno lo que ha golpeado fuertemente la imagen de la administración trump en la última semana el magnate fue duramente criticado por una amplia mayoría de la sociedad estadounidense entre ellas el liderazgo más sólido de los republicanos en el congreso luego de que el presidente fijara una posición ambigua sobre los graves incidentes provocados por neonazis y supremacistas blancos en charlotte billet carolina del sur donde una persona murió y varias resultaron heridas la ambigüedad de trump sobre esos incidentes fue criticada por los senadores mitch mcconnell lindsey graham y el presidente de la cámara de representantes por ryan hasta dónde llegará el talante conflictivo del presidente de los estados unidos sin que esa actitud le pase una factura cada vez mayor toca sólo esperar en un trabajo especial de aracelis carabajal yo soy joseph olivo siga con más en temas al punto tv mi nombre es lorena espinas me cansé de ir al gimnasio tomar pastillas y usar cremas milagrosa desde que inicié a tomar fibrasina mi vida ha cambiado tome fibrasina se las recomiendo fibrasina la fibra que tu cuerpo necesita única en su clase tan hispana como tú con chorizo longaniza vermex estos tacos saben como en méxico chorizo qué es eso trompetas y él carnal prueba los tacos de chorizo vermex están buenísimos para todos los platillos favoritos sólo hay una marca vermex y cibao mi products y para las tortas a la peño salami con jalapeño disponible en supermercados cerca de ti incluyendo fútbol zar y western beat evite pagar multas por parqueo y que su vehículo sea remolcado les tengo la solución al llegar a brooklyn bs parking en el 275 de park avenue su vehículo tiene que ser cuidado de ese parking te lo garantiza seguridad puntualidad y responsabilidad víctor segura propietario rafael cordero y francis soto es el personal con experiencia de más de 14 años que espera por ti bs parking 275 de park avenue en brooklyn con las mejores tarifas para parquear tu carro 7 18 90 9 44 49 señores a egli santana con todo lo que acontece en la comunidad latina como siempre aquí como todo todas las semanas temas al punto tv tenemos todo lo que acontece pero egli se encarga de recoger todo lo que acontece pero en la comunidad latina si es que quédense con egli que yo voy a descansar un ratito muchas gracias a la celis y gracias a todos ustedes porque cada semana sintonizan yo como siempre dándole gracias a dios por este día que me permite y esta oportunidad de llegar hasta ustedes de inmediato voy con los comentarios y voy a empezar con el acto de apertura de la ceremonia que hizo los los organizadores para los juegos dominicanos los juegos patrio dominicanos en nueva york señor eso fue un espectáculo grandioso muy bonito colorido ahí se juntó la música el arte el deporte y todo lo demás se disfrutó el momento y quedó todo bonito participaron más de 1300 jóvenes atletas dominicanos y de descendencia dominicanos quienes van a competir en las diferentes disciplinas para que en los que resulten ganadores entonces van a participar en los juegos nacionales en república dominicana que se celebrarán en el 2018 y continuamos con nueva york aquí en nueva york la policía de de nueva york redobló la vigilancia en sobre todo en los lugares donde son más concurrido eso es por ejemplo en tie square esta medida fue tomada luego de los atentados que la semana pasada ustedes saben pasaron en barcelona españa donde murieron 13 personas y 80 resultaron heridas el portavoz de la policía aseguró que no hay ninguna amenaza no se asusten es solamente como una medida de prevención así mismo redoblaron la vigilancia en la embajada de españa en nueva york ojalá a los a los que a los terroristas le toque un chin el alma y dejen de hacer esos actos que están dañando la gente inocente y por último me voy hacia new jersey señores ya pasaron la parada de del bronx la parada de manhattan ahora le toca a new jersey la parada dominicana de new jersey está programada para el 10 de septiembre pero en esta semana celebrar una rueda de prensa para anunciar quién va a ser su reina iba a ser dedicada a baní nuestra ciudad del mango hasta aquí mis comentarios yo soy egli santana ustedes no se muevan que temas al punto tv continúa y yo regreso con gracias señores nos trasladamos a la república dominicana donde no se acaban los líos allá aquí es de lío en lío y la república dominicana no es la excepción allá tenemos a nuestro compañero rafi cabral que nos tiene lo último adelante rafi señores muy buenas desde la república dominicana rafi cabral con lo último para temas al punto tv señores y se inicia a destiempo la campaña electoral en república dominicana el precandidato del partido prm luisa binader se pone alante y arranca con las famosas encuestas en la cual sale altamente valorizado por encima de los expresidentes leonel fernández e hipólito mejía según esta encuesta luis sabina del las elecciones del prm fueran en este día pues obtuviera un 75.9 por ciento contra hipólito mejía con un lejano 21.4 por ciento pero si las elecciones generales fueran hoy según esta encuesta sacaría 38.9 por ciento por encima del expresidente leonel fernández con un 29.4 por ciento dicha encuesta fue realizada del 11 al 14 de agosto por el centro económico del cibao en santiago y en esa misma línea señores la junta central electoral reacciona de inmediato y dijo que estamos a destiempo para iniciar la campaña electoral en república dominicana el presidente de la junta dijo que hará vale valer la ley electoral de la república para hacer que los partidos cumplan con el tiempo reglamentario y es evidente señores lo necesario que se hace el reconocimiento de la ley de partido aquí en la república dominicana cada día es más necesaria para establecer las reglas claras y por otro lado malhechores roban la identidad de cadáveres la falta de controles para registrar de forma efectiva los fallecidos de personas que llegan a los hospitales públicos permite que desaprehensivos roben las identidades de víctimas para luego venderlas y estas ser usadas de forma ilegal y por último apelan sentencia que descarga al ex director de inapa por el caso de corrupción el ministerio público informó que está a la espera de la notificación de la sentencia que descarga al ex director de inapa alberto olguín y al ingeniero sobeida perdomo acusados de marversar fondos por más de mil millones de pesos señores y esto ha sido todo por esta semana desde la república dominicana rafi cabral con lo último para temas al punto tv regresamos contigo aracelis carvajal más de 19 estudios realizados en japón confirman los beneficios de la terapia del agua cientos de enfermedades son curadas con esta práctica y muchas personas incluso se han salvado de morir en japón se tiene por costumbre tomar agua inmediatamente después de despertarse todas las mañanas los japoneses siguen una terapia de agua aprobada por la asociación médica de japón que según estudios comprobados combate enfermedades serias viejas y modernas la asociación médica japonesa afirma que esta terapia es efectiva para combatir y prevenir decenas de enfermedades este estudio resalta que la terapia del agua cura los dolores de cabeza y cuerpo sistema cardíaco artritis latido rápido del corazón epilepsia obesidad bronquitis asma tuberculosis y también la meningitis también enfermedades de los riñones urinarias vómito gastritis diarrea hemorroides diabetes estreñimientos todas las infecciones de los ojos y útero cáncer y trastornos mentruales así como problemas de oído nariz y garganta el informe japonés explica que beber agua es algo sencillo de bajo costo y no tiene efectos adversos aparte de los síntomas de desintoxicación que se pueden sentir en el momento que el cuerpo empieza a eliminar toxinas explica este estudio que se deben beber cuatro vasos de 5.5 onzas de agua mejor si es en la mañana antes de cepillarse y limpiarse la boca pero no comer nada por al menos 45 minutos después de los 45 minutos se puede comer y beber como de costumbre no beber ni comer nada por dos horas después del desayuno comida y cena el consejo es que si no puedes beber cuatro vasos al comienzo empieza con menos y ve subiendo poco a poco el agua debe estar a temperatura ambiente o tibia preferiblemente para recordarte que fibra sin a esta fibra que tu cuerpo necesita es la fibra de tu familia te ayuda a bajar de peso te alivia el estreñimiento sin dolores sin emergencias te mantiene los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre normales y ahora te ayuda a ganar dinero si fibra sin a que ayuda a ganar hasta mil quinientos dólares cada semana únete a la fuerza laboral de fibra sin a con tu capacidad de venta podría ganar hasta mil quinientos dólares cada semana mil quinientos dólares semanales con fibra sin a llámanos al 7 3 2 7 4 5 7 5 7 5 7 3 2 7 4 5 7 5 7 5 7 5 o visítanos en la web www.fibracina.com fibra sin a la fibra que tu cuerpo necesita ahora también te ayuda a ganar dinero con chorizo longaniza vermex estos tacos saben como en méxico chorizo qué es eso trompetas carnal prueba los tacos de chorizo vermex están buenísimos para todos los platillos favoritos sólo hay una marca vermex y cibao mi products y para las tortas a la peño salami con jalapeño disponible en supermercados cerca de ti incluyendo fútbol zar y western beat evite pagar multas por parqueo y que su vehículo sea remolcado les tengo la solución al llegar a brooklyn bs parking en el 275 de parque su vehículo tiene que ser cuidado de ese parking te lo garantiza seguridad puntualidad y responsabilidad víctor segura propietario rafael cordero y francis soto es el personal con experiencia de más de 14 años que espera por ti bs parking 275 de park avenue en brooklyn con las mejores tarifas para parquear tu carro 7 18 9 0 9 44 49 señores y en la parte final de temas al punto tv nos vamos de parrandón miren como yo estoy aquí adornada con estas dos damas señores de parrandón no directo de colombia pero si ellas son colombianas a nivel hispano porque va a haber ahí un choque de cultura ana bienvenida hay muchísimas gracias a ti por la invitación no siempre claro estamos para servirles la tenemos a ella acá y nos van a hablar de lo que es el tremendo parrandón despedida del verano y además los premios latinos del vídeo y del mundo bueno araceli muchísimas gracias por tu gran apoyo pues que te puedes ir muy contenta muy feliz de realizar estos premios tan bellos que vienen en el club portugués entonces donde se van a premiar a grandes personalidades como por ejemplo a el alcalde christian de new jersey la concejal a patricia parkins invitado de honor el señor víctor javier solano bueno y cantidad de estrellas que están viniendo de colombia y de y la estrella principal es nada menos ni nada más que henry fiol así que mi amor esto es para candela para nada ella es la alfitriona mi amor muchas gracias a la celi por tenernos aquí darnos esta oportunidad pues el parrandón de verano lo está haciendo la organización mayenguel hernancito que es una organización dedicada a los jóvenes en terminar sus sueños de estudio y estamos haciendo programas de prevención pero para llegar un poquito al fondo del parrandón de verano es despidiendo todo este verano con todas las comunidades como dijo araceli perdón anita va a ser en el isabel en el club portugués en agosto 27 será una actividad de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche tenemos excelentes invitados fuera de los medios tenemos invitados como henry fiol que es el artista principal tenemos cantantes de todos los países colombiano henry fiol es colombiano sí no sé la verdad que sí bueno es latino el latino sí y él está encantado él ha estado pendiente de nuestro evento y todo trae mucha gente es al cero entonces también tenemos cantantes colombianos tenemos artistas ecuatorianos costarricenses tenemos una gama muy linda de artistas también tenemos escritores como como luna hay otro joven que se llama eric torres que es una persona deshabilitada físicamente pero es un escritor motivador escribe con los pies bueno es alguien que no se lo pueden perder pero de qué se trata la fundación bueno la fundación si la fundación nosotros la creamos en el año 2012 después del fallecimiento de mi hijo mayor que falleció en un accidente de carro mientras que él iba de pasajero tenían un conductor elegido ese día que habían salido desafortunadamente la persona que iba manejando pues no cumplió con lo que deben cumplir las personas de no tomar de no andar a velocidad de no hablar por teléfono o testear que esas fueron las tres causas que ocasionó el accidente entonces después de este accidente nosotros ver que era un niño de 18 años que ya estaba en su segundo año de universidad preparándose para leyes quisimos como continuar su sueño la idea es con los fondos y todo lo que nosotros logremos a dar becas a jóvenes no necesariamente tienen que ser los niños más inteligentes de nuestras comunidades sino de pronto niños sin pedidos o con problemas económicos o de migración o sea todos son bienvenidos no sabemos a ciencia cierta cuántas becas vamos a poder dar y todo eso porque estamos en esa lucha y estamos preparando un programa para poder ir a las escuelas y dar educación a los jóvenes de prevención la prevención es decirles mira si tú manejas tomado usando el celular y todo eso puedes ocasionar accidentes muertes o una cárcel oye es fabuloso sí pues permíteme contarte que están llegando ya los artistas al gran parrandón y los premios imagínate de colombia está llegando juan carlos castrillón de ecuador jay estar y eddie y de chile mario gallo así que mi amor eso está pero de película productora y promotora artística mi amor hay de miami mi amor no puedo dejar a no puedo dejar a luna gabriela la poeta del amor mi amor ella nos va a traer ella ha hecho como va a ser como un homenaje a colombia a través de una poesía que le escribió espectacular a colombia entonces ella va a interpretar esta poesía en una gran declamación y con una hermosa elenco de folclor acompañándola artísticamente entonces eso está pero bellísimo señores y nosotros así está el mundo señores y de aquí para New Jersey Nueva Jersey Nueva Jersey Elizabeth New Jersey pero no me puedo despedir sin antes decirles algo muy importante ay no mi amor quién está nominada dentro de los medios que nos van a acompañar que están nominados quién va a ser también Araceli Sarvajal de mi gente latina mi gente colombiana muy merecido querida tremenda trayectoria hermosa espectacular que tú tienes te felicito por esa gran profesión y nuestro país República Dominicana se lo agradece a ustedes los colombianos nosotros señores nos vamos por hoy de Temasal.tv la próxima semana les traemos más en información orientación como siempre yo soy Araceli Sarvajal y de aquí para Tremendo Parrandón a la revilla bye gracias gracias